bueno aquí estamos hoy sí miren ya aclaró ya aclaró miren en el vídeo anterior no pudimos porque se vino el agua pero ahora sí ya trabajamos aquí miren ve ya cortamos todo esto miento alrededor ordenamos todo eso miren aquí está una máquina está la basura que acabamos de quitar de las esquinas miren y este ahorita sí vamos a empezar vamos a empezar gracias a todos los que están pendientes los que han visto el vídeo anterior ahí que grabamos pero no pudimos ahí no pudimos vamos a a ver ahorita vamos a intentar i i y ¡Gracias! 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 Miren, ahí andaron acordando El pasto Solo se pierde la botella Espera, ¿está grabando? Sí. Aquí andamos cortando la grama. Pero, a ver, Rue, aquí está la Emily, mira. Emily, acá ve, acá ve. Aquí andamos cortando. Gracias. Para la persona que preguntó que si este era mi trabajo, no, no, este es la casa donde vivimos, de la casa. No, este no es el trabajo. Ahorita no estamos trabajando aquí andamos. Pero estamos, va, me va a ayudar ella para yo poder hablar aquí algo, aunque no se oye, ¿verdad? Está por la bulla, pero, ya vieron ahí, este está perro aquí, mira. Saludos a toditos, saludos. Ahorita vamos a cortar Lupita ahí. Ahí se veía la diferencia, mira. Hace poco lo cortó ella, hace poco lo cortó. Pero, de dichas aclaró. Ahí está. Aclaró. Ahorita va Lupita ahí, mire. Y andamos ahí cortando la grama. Está bien. Ven, Aguila, aquí ha estado nadie, aquí anda. Miren, yo ahí estaba viendo el teléfono, yo ahí estaba, pero no andaba aquí. Ok, estamos. Saludos a toditos, Emilia, Steven. Saludos a Ana Lilian Enríquez. Saludos a Ana Lili. Saludos a Ana Carrillo. A todos. A Dina Arevalo. Soraya Paredes. Saludos. Carmen Lilian Enríquez. Saludos. Vamos a ir a ver. Voy a revisar ahorita los comentarios. Los que han comentado ahí en el video anterior. No pudimos cortar el paso, pero aquí andamos otra vez. Vamos a ver allí. Ahí anda Lupita, miren. Anda con todo. Para yo poder grabar ella. Le anda dando ahí. Ahorita vamos a leer todos los que han comentado en el video anterior que no pudimos ahí. No pudimos cortarlo. En el video anterior porque estaba. Estaba. lloviendo, pero ahora fíjense que está un poco ya clarito. Un poco porque. ¿Ve? Ahí anda, mire. Anda con todo. Estamos cortando la grama. Saludos a todos a los que están pendientes ahí. Ahorita vamos a leer que no pudimos leer. A todos a los que están pendientes. Vamos a. Vamos a ver. Vamos a ver ahí los comentarios. Muchas gracias a cada uno. Por estar ahí pendiente. Ya anda cortando con todo la grama. A perros que me miren. Miren. Ya sudamos ahí. Miren. De este trabajo, sí, miren. Es bien fácil aprender porque aprende máquinas aquí. Lo que pasa es que hay diferentes máquinas como les decía yo también. Vamos a ver si le ayudo más ratito, pero no voy a hablar, solo va a hacer el ruido ahí porque no se oye. Voy a ver si intento ahorita. Saludos a Emilia. Saludos a Emilia Tazén de Roberto Sánchez. Ahorita vamos a buscar los comentarios. Tenay, gracias por llegar ahí a ver el video. Vamos a leer quién es más. Saludos a Emilia Tazén de Roberto Sánchez. Saludos, aquí estamos. Aquí estamos. Aquí es otra máquina, miren. Pero esta no encendió. Creo que le falta gasolina. Que se hagan acontado los pitanos. Ya le voy a ayudar yo a ella. Permítanme, ya le voy a ayudar. Y voy a grabar, pero no voy a hablar porque no se oye ahí. No se oye tan ruido. Vale, ahorita vamos a leer el video anterior, los que han comentado. Vamos a ver quiénes han comentado. Amanda Miguel, gracias Amanda por sus comentarios. Rosa Chávez, saludos. De Gail, saludos. Este está perro, es de Gail. Saludos. De Belín Chávez, saludos. Harley Hinares, saludos. Ana Carrillo, saludos. Indra, saludos. Indra. Carmen Rivas, saludos. Paloma Torquituki, saludos. Saludos, leticia Gutiérrez. Elba Castillo. Pablo González, hasta Argentina. Saludos, saludos. Lilian Lagos. Lilian Lagos, saludos. Gracias a todos por dejar sus comentarios, por dejar su like. Saludos, saludos. Saludos. Vamos a ver si grabamos bastantito este video. Miren la diferencia. Miren la diferencia. Miren. ¡Gracias! ¡Muy bien con todo! Así se corta la grama aquí en Estados Unidos Hay así, hay también unos voladitos así que se agarran con un hula en la mano Hay unos carritos también que los manejan bien bonitos Y también otra cosa que me sorprendió aquí ahora Pero igual estamos en el país, dicen el número ¿Cómo dicen? El país mejor desarrollado, digamos O este, el país de primer mundo, Estados Unidos Fíjense que, fíjate esto Fíjate que Se le acabó la gasolina, híjole La pegamos Ah, pues ya no Ni modo Se nos acabó la gasolina Va a tener que dejar así, vamos a ver más tarde Entonces Fíjate que yo aquel día Aquel día vi por allá Era un tractor grande Y venía así Con su volada A la orilla de la carretera Fíjate que, a la orilla de la carretera Fíjate que este Es una gasolina Lo voy a destapar Sí Fíjate que a la orilla de la carretera Traía el tractor así Mira, traía grandes aletas así Y cortando a las orillas de la calle Fíjate un tractor Así ve, el montón grande Un tractor Fíjate Pero el tractor es solo aquí, verá Porque allá en El Salvador ¿Cómo van a andar así? Aquí creo que es el gobierno El estado que paga ahí Los que trabajan para el estado Para el gobierno Ellos se encargan a cortar la carretera O sea El monte que está así a los lados Parte de la carretera Eso me refiero Así que Bueno, ni modo Nos pasó esto Mira, se acabó la gasolina Pero ya lo echamos Pero ahorita lo echamos Vamos a ver si no va a arrancar Dale, a ver si arranca con eso Ahorita vamos a ver Vamos a ver Ya echamos un poquito Que había ahí No Ah, puede ser Miró Esa ¡Suscríbete al canal! 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 Rápido crece esta grama Porque fíjense que hace como Hace como unos 5 días ¿Usted ve a tu mamá? Ahí está el otro día No, hace como una semana Creo que lo cortó ella Ya No, hace como una semana Ya casi, miren Solo hay 4 falta Así que saludos Gracias a todos por estar pendientes Gracias ¿Qué? El olor está mojando ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! 4.3 5.3 Ahí está, miren, ya terminó a paso, ya. Tú ves rápido. Pon estas máquinas bien rápidas. Con lo que se cansa un video, miren. Puedo ver? Te veo diferente, ya, mira. Qué parejito está. ¡Gracias! 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 Así que ahí estamos, muchas gracias a todos los que van a llegar a ver este video y cortando la grama. Nos vemos, nos vemos en otro video más. Gracias a toditos, gracias a toditos por llegar a ver el video hasta el final, en el video estreno, muchas gracias. Y... Ahí estamos ya. Ahí estamos. ¿Alcanzame el otro? Te voy a ayudar a tu mamá. El otro rastrillo. Ahorita vamos a juntar la basura. Ahí está. Ahorita la vamos a juntar. Aquí la voy a ir grabando, voy a juntar la de aquí. Vamos a juntar la basura. Cuesta ese trabajo, no pasa. Pero así estamos. Voy a dejar este video hasta aquí, gracias. Vamos a dejarlo hasta aquí. Porque... Vamos a juntar la basura. Pero ahí estamos, ahí enseñándoles a cortar grama, aquí. En la casa. Y en los Estados Unidos. Nos vemos, nos vemos. Gracias a todos, despídense. Y nos vemos en otro video más. Gracias. Saludos, saludos. Ahí estamos, nos vemos.